Saludamos con un fuerte aplauso, Valendria. ¿Tras de cosas ricas? Antes de arrancar, vamos a comer algo, vamos a ir picando algo. Papitas rústicas. Ay, yo quiero. La Hellman's con ajo es riquísima. A mi hijo me han llamado. ¿Me han contado que tenés una cita? Sí, yo voy a tener una cita. Por un integrante de acá de la mesa. Me tengo que nutrir de conocimiento... Sí, algunos tips, obviamente, de la mano de Hellman's. Un ensaladito y un sanduichito. Repollo, pollito, y se tiene que hacer todo con amor. Vamos con los cherries. Vamos a hacer un dip con Hellman's. Lo está dando todo, ¿vale? Vamos a hacerla. Justo Julio dijo que me la hace ensalada. Que empape, que empape. Que pi. Berencena. Berencena. Muy bien. El distintivo de este sanduichito es el dip que hicimos con la remolacha y la Hellman's liviana. Que pi. Buen mordisco. Muy buenísimo. No importa qué plato cocines, lo que importa es que le pongas la mayonesa número uno de Argentina. Claro que sí, hace la diferencia con Hellman's. Gracias, Hellman, por acompañarnos una vez más. Me encantó, Valend.